Este, la vida de Samantha, pero en lo que ellos llegan y en lo que nos preparamos para iniciar eso, vamos a dar este momento para alguien que tenga un agradecimiento, alguien que tenga una necesidad, que quiera que en esta tarde pongamos, expongamos delante de Dios. Lo puede compartir en estos momentos, junto con nosotros. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué fuimos a ver a mi primo Tony en el hospital? ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios por Tony. ¡Amén! Y a él le da gracias a Dios por su primo Tony que estaba en el hospital. ¡Amén! ¿Cuántos tenemos a algún familiar conocido enfermo en el hospital que queremos poner delante de las manos de Dios? ¡Amén! ¿Hay alguien más que quiera expresar un agradecimiento, que tenga un deseo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por mi tía que está en el hospital. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, como le digo a Daya, por lo menos ella es una prima mía. Les pido que la matengan en oración. Su nombre es Luz. Ella tiene piedra en el riñón y se le ha complicado un poquito porque tiene diabetes y por lo mismo no la puede recuperar. Y se ha visto un poco malita, pero yo sé que Dios está orando en su vida y va a sanar. Les pido que la tengan en sus oraciones. Y la razón por la que le tengo un agradecimiento a Dios, porque el día de ayer mis hermanas, mi amiga y mi mamá salieron para Monterrey. Y ya están allá. Gracias a Dios están bien. Pues nosotros aquí nos quedamos extrañando. La verdad es que nos volvemos a acotar a que no están. Pero gracias a Dios que les fue muy bien. Están allá. Y también por una amiga que también estaba en Monterrey. Estaba muy mala. A ella la operaron de los instantinos y le habían dicho que le encontraron un tumor. Estaban temerosos porque pensaban que iba a ser un tumor canceroso. Pero para la gloria de Dios, todo salió negativo. Gracias a Dios de ella que estén en casa. Pero aún así les pido que las mantengan en oración para que ella sane de su operación. Y que ellas sean el que las sanó fue Dios. Gracias. Dios me lo diga. Amén. ¿Alguien más que tenga un agradecimiento que quiera compartir? Y acá viene a enseñarnos su agradecimiento. Dios me bendiga. Bueno, yo quiero agradecer primeramente a Dios y a todos ustedes que me apoyaron. A mi familia, a mi prima, porque todo salió bien con mi hijo. Está chiquitillo, tiene 20, 21 días creo hoy. Y agradecerles a Dios primero y a todos ustedes que... Y a mi prima que ha estado conmigo siempre y... Y gracias. Que bueno, bello los bebés. Si no hay nadie más, voy a pedir que ahí en donde se cierren sus ojos. Hay alguien que tenga una petición que vamos a orar por Tony, vamos a orar por la tía de Dania. Este, hay alguien más que tenga una razón que quiera que oremos en esta tarde. Si no, cerramos nuestros ojos ahí donde usted está. Y empiece a hablar con Dios. Empiece a darle gracias primero que nada por lo que hay en su vida que usted tiene un agradecimiento. Por cualquier razón en el cual usted siente motivo de agradecimiento en esta mañana. Yo creo que el simple hecho de que muchos pudimos levantarnos de nuestra cama, pudimos vestirnos nosotros mismos, es suficiente razón por la cual estar agradecido en esta mañana. So, ahí donde usted está, cierre sus ojos. ¿Y por qué cerramos los ojos? Simplemente para que no haya distracción alguna. Simplemente para que no se sienta que la persona que está a su lado lo está viendo o la está viendo. Simplemente cerramos nuestros ojos para tener esa intimidad con Dios. Y dele gracias en esos momentos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por este hermoso día, bendito Dios, en el cual pudimos estar aquí en este lugar. Te damos gracias porque parte de la razón que estamos aquí es primero que nada para dedicarte un día que tú mereces. Padre celestial, para darte gracias y por el cual estamos aquí en esta mañana es para darte gracias porque tuvimos, tenemos trabajo. Gracias, Señor, porque has sufrido alimento en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque has cuidado a nuestros hijos, Padre Santo, ahora que han iniciado clases. Gracias, Señor, porque tú nos has protegido de todo mal, Padre celestial, porque nos hemos reunido con familiares, Señor. Padre celestial, que han estado en distancia, Señor, por muchas razones te damos gracias. Padre celestial, y en esos momentos, Señor, te damos gracias por otro motivo por el cual estamos aquí en esta tarde, Señor, la celebración de la vida de esa joven Samanta, Señor. También te damos gracias por ella y por sus papás y toda su familia. Bendito Dios, y en esos momentos ponemos delante de ti las peticiones, los deseos que hay en nuestro corazón. Los que dijimos en voz alta, Padre, pero también aquellos que están en nuestro corazón y están en nuestra mente. Padre celestial, Señor, te queremos adorar, te queremos glorificar, queremos exaltar tu santo nombre. Señor, en esos momentos te pedimos por Tony. Te pedimos, Padre celestial, por alguna otra persona, Padre, que padece de diabetes. En esta hora, Señor, tu palabra es que si oramos sobre los enfermos, sanarán, Padre. Y te pedimos, Señor, que sangre fresca corra por esas venas. Padre celestial, te pedimos, Señor, por aquel familiar, conocido, amigo, Señor, que está enfermo. Padre celestial, Señor, que quizás tenga un temor que está pasando, Señor, por cáncer. Padre celestial, te pedimos, Señor, bendito Dios, por aquellos niños que están pasando por leucemia. En esta hora, declaramos sanidad sobre sus vidas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que en esos momentos se están pasando por depresión, por alguna tristeza en su corazón. En esta hora, te pedimos, Padre celestial, que si están cerca de nosotros, podamos hacer este instrumento, Señor, para que ellos puedan conocer, Padre celestial, el gozo de la vida caminando delante de ti. En esta hora, exponemos todo, Señor, plan en el futuro, todo deseo en nuestro corazón delante de ti, Padre celestial. En esta hora, te adoramos y te exaltamos. Y te pido que en esos momentos te pongas de pie y entones esta próxima alabanza con nosotros. Y digas, Señor, yo quiero que tu paz, tu misericordia sea cayendo sobre mí en esta mañana. Que el consuelo que yo necesito, la dirección, la seguridad que yo necesito, a los planes que tengo delante de ti, seas tú obrando, seas tú moviéndote. Aleluya, bendito Dios. Y vamos a decirle, vamos a entrar en esa canción.